¡Vámonos! No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda a querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar Le mando a mi raza, saludos compoderados y los diferentes Por su frente debe ser toda la vida Bien sabe que nunca hay de encontrar Y si ella los quiere todavía Ni la muerte los puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar